La niña Mariela, el saludo especialmente para ella, hasta los antes número dos. La fama TV, hasta debajo de la piedra, compa, bárbaro pedón. Estás viendo La Fama TV, tenemos fotos, videos, pantallas, luces y publicidad para tus eventos. ¿Te diste cuenta? ¡Suscríbete! ¡Somos La Fama TV Palabar! Una muchacha bonita, me ha llenado de ilusión, solo con su sonrisa, conquitó mi corazón. Y se me viena en la vida, siempre me paga los precios, yo te dejo la mía, solo a cambio de tu cuerpo. Una muchacha bonita, me ha llenado de ilusión, solo con su sonrisa, conquitó mi corazón. Y se me viena en la vida, siempre me paga los precios, yo te dejo la mía, solo a cambio de tu cuerpo. Y se me viena en la vida, siempre me paga los precios, yo te dejo la mía. Y la forma me paga los precios, yo te dejo la mía, solo con su sonrisa, solo con su sonrisa, con su sonrisa, con su sonrisa, con su sonrisa, con su sonrisa. Se pasa el tiempo y cada día sigue parando a que te decidas No es un tormento si no eres mío porque así dejo a la vida Y no sé si te eres entre nosotros, un amor correspondido Viento cuando miro por otro, solo me quieres como amigo Y no sé si te eres entre nosotros, un amor correspondido Viento cuando miro por otro, solo me quieres como amigo Estás viendo La Pama TV, tenemos fotos, videos, pantallas, luces y publicidad para tus eventos Si te encuentras, suscríbete, somos La Pama TV para más Porque el corazón me dice, el que persevera la danza Y no quiero tenerme triste, mirar a la esperanza Porque el corazón me dice, el que persevera la danza Cuando vengas a mis brazos, no te vas a arrepentir, te digo Porque es el que paso a paso, obra de ser feliz, cariño Cuando vengas a mi brazos, no te vas a arrepentir, te digo Porque es el que paso a paso, obra de ser feliz, cariño Eva Luna, Margarita, reaparecieron Y no te vas a arrepentir, te digo 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 Todavía si yo no me engañas No te vas a arrepentir, te digo 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 Señor Celestial 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 Señor Celestial